Julián, has estado en teatro, has estado en cine, en TV, has presentado programas de concurso, ¿qué te falta? ¿Qué más? Ya saliste. ¿Qué más quieres? ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora qué? No, no, es porque noticias. Ah, noticias, sí, me falta. No lo has hecho nunca. Nunca lo he hecho. Ni siquiera molestando. No, nunca, nunca lo he hecho. Bueno, yo te voy a hacer una confesión. Ese es mi gran sueño. Ajá. De presentar noticias. Aquí en Telemedellín nunca me han dejado. No sé por qué. Pero yo voy a aprovechar esta celebración, programa número 200, para que vos y yo nos tomemos el set de noticias y presentemos. ¿Les parece? Sí, les parece. ¿Y si se puede? Sí, sí. Listo, vamos. ¿Sí? Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Acomódese, la vi en la corbata, Peña, hermano. Espere. Ya, vamos yendo porque... ¿Por dónde? Yo estoy nervioso. No, pero es con esa... Sí, es en serio. Por acá. Venga, tenemos saco y corbata. ¿Sí? Sí. ¿Me pongo la corbata? Puede ser. Y... Aquí te presento a Carla. Carla, ¿cómo estás? Aquí está el saco. Eso, saco. Vamos a llevar aquí... Recuerda con el micrófono, deben estar felices en la consola. Eso, ¿qué tal? Bien. ¿Quedé como un chinche? Listo, preparado. Uy, qué susto. Esto es así como a punto de salir a concierto. Sí, como Claudia Gurisati. Por acá, cuidado con el cable. Eso, por acá, permiso. Bien. Vamos. Hola, sí, probando. Hola, uno, dos. Adelante. Izquierda o derecha? Yo soy zurdo, entonces... ¿A qué? ¿Aca? Sí, bien. Ok. Sí. Bueno. ¿Y van a poner la cortinilla y todo? Ahí, ahí peinilla. Si querés. Y espejo. Perfecto. Eso es lo que usan los presentadores, vean. Uy, uy. Listo. Buenas noches. Bienvenidos a QHPN. Soy Alberto Diego Peña. Hola, yo soy Ernesto Julián Román y estas son las noticias. La Universidad de Publicidad y Tintos de Colombia, Uniputico, abra su nueva materia para creación de alias para mafiosos. En su afán por estar más a tono con las tendencias actuales, en esta materia han creado los siguientes alias. Alias Care Gluten, alias Bozo Hipster, alias Bulto Equinoa, alias Couscous. Y el alias que hasta el momento ha generado más pánico entre los mismos estudiantes, alias Pashmina de Seda. Una lástima dejar atrás alias de antaño, tan recordados como Polvo Triste. Continuando con el tema de la publicidad y el código de publicidad y creatividad, multará a todas las marcas que terminen con la palabra arte. La decisión es la de multarte y encarcelarte por no esforzarte. A su vez también pagarán cárcel, cana, guandoca, calabozo, ergástula, eso no es una grosería, masforro, jaula o perrera. Los creativos, que terminen todos sus nombres con I.A. La ensaladería, la arequipería, la jamonería, la bocadillo con quesería, la butifarrería. Todo empezó cuando uno de estos creativos, loco, bautizó un prostíbulo con el novedoso nombre de la pute. Rías, recuerde, en este 34 de mayo se llevará a cabo el evento Dona Pelo de tu cuerpo para los millennials y hipsters lampiños. En este evento se recaudará pelo de diferentes partes del cuerpo para cumplir el sueño de esos pobres hipsters que la genética les privó de tener una barba frondosa. El ellogan de este evento es... En su intento por cautivar al público colombiano, la afamada cadena de comidas rápidas McDowell's sacará al mercado la hamburguesa Mamá Colombiana, la cual viene con pan tajado, queso costeño, carne sudada y mermelada de piña. Viene acompañada de café con leche, dos papas cocidas que sobraron del almuerzo anterior y recuerden que en McDowell's, si usted no se lo come todo, no me sale. En busca de un lenguaje incluyente, diferentes medios de comunicación se unen a la noble causa de unificar el género femenino y masculino con una sola letra, la I. De este modo no volveremos a discutir por decir líderes y lideresas, señores y señoras, todos y todas. Usando la letra I, todo quedaría bajo un mismo género. Líderis, señores, todis, amiguis, perris, mapachis, directoris, actoris, julianis, romanis, clítoris, viaori, démosle pase a Chichi, que se encuentre en el liguer del NTS. ¿Quién es el televidente, lindos y el misis? ¿Quién es el que empieñen? Sí, aquí estamos, señores presentadores, no me acuerdo cómo se llaman, istidis, pero hay un aguacero terrible, se dejó venir, severo aguacero, hay muchos damnificados, acá hay uno de ellos, ¿cómo está el señor? ¿qué ha hecho? Venga para acá, venga para acá, que allá me mojo los zapatos, hermano. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Qué ha hecho un videíto? ¿Grabó la borrasca? No, había otros veces. Eso no da risa, eso no da risa, llore, por favor. Es que el humor es el aliciente de la tragedia y hay que reírse. Claro, hay que reírse de todo. Montémoslo con una musiquita viral, si tiene usted, por favor. Bueno, lo último, ¿qué sintió usted en perder todo? ¿Está feliz, me imagino? Sí, chichoso, lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso, muchísimas gracias. Seguimos, sígase mojando usted ahí, amigo, tranquilo, seguimos, seguimos desde aquí, cualquier cosa que pase les estaremos informando, sigan ustedes en estudio, por favor. Gracias, Chichi. El anterior segmento fue patrocinado por Métodos Anticonceptivos, las cuatro babies. Si al cuarto baby no tiene efecto alguno, le devolvemos su dinero y su condecoración, princesos. Y esto fue QHPN. Gracias por vernos. Somos Alberto Diego Peña y Ernesto Julián Román. Vamos a un corte. Ya regresamos con qué ha pasado con el programa 200. Ya regresamos.